Lo rosita, esto es lo normal y esto es lo que produce la enfermedad. Todas las manchas blancas y que se ven como membranas, por eso se llama colitis pseudomembranosa. Esto es lo que produce el clostridium y el clostridium en sí no produce daño. O sea, la bacteria estando ahí no produce daño. Lo que produce el daño es que la bacteria empieza a producir toxinas y las toxinas sí son las que producen el daño. O sea, el hecho de que esté la bacteria no quiere decir que va a producir enfermedad, sino que la bacteria además de que está, tiene que producir una toxina que mata o que necrosa o que lastima o que inflama las mucosas. Y esta es una colonoscopía de una paciente, pues precisamente es la... De una paciente, sí. De una paciente con esta enfermedad, sí. Y aquí lo ven otra vez en... Esto, digamos, sería lo normal, lo de arriba y lo de abajo es totalmente anormal. Bueno, la enfermedad se produce por diferentes factores. Por ejemplo, uno de los factores más importantes es que normalmente esta bacteria puede vivir en el intestino del 20% de la población normal. O sea, 20%... 10, 20%... O sea, 2 de cada 10 personas, por decirlo de alguna manera. 1 de cada 10, digamos, va a tener la enfermedad. La puede tener la bacteria. Pero no la enfermedad. Perfecto. Ahora, entonces, ¿qué es lo que hace esta bacteria? Esta bacteria, si está en uno de 10 personas, es parte de la flora normal. Nuestro intestino tiene millones de millones de bacterias. Entonces, está lleno de bacterias. Y si estas bacterias son de diferentes tipos, hay bacterias que se llama microflora normal o flora normal del intestino. O sea, yo estoy colonizado por Escherichia coli, por muchas bacterias. Y entonces, ¿qué dispara que esta bacteria? Exacto. Entonces, en general, todo nuestro tubo digestivo y todas nuestras flora, nuestras bacterias, están en un equilibrio. O sea, conviven entre ellas y se mantienen... Viva. De hecho, tienen relación entre ellas y se pasa información genética. Y entonces, unas se vuelven... adquieren las de otras bacterias. Y entonces, siempre están en intercambio. Y también la otra cosa es que siempre están en contacto con nuestro cuerpo. Claro. O sea, todas estas bacterias están pegadas a nuestro cuerpo, a nuestra mucosa. Y viven sin ningún problema durante toda nuestra vida, desde que nacemos. Y entonces, ¿a qué edad es? ¿Cuáles son los riesgos de esto? ¿Qué es lo que provoca que esta enfermedad, que ya vimos lo que va causando y que puede ser bastante complicada? Digo, como su propio nombre lo dice, haga que se dispare o que empiece a funcionar mal. Lo que pasa es que esa bacteria existe, ¿sí? Y está en convivencia con otras bacterias. Y si uno, en algún momento, o por alguna razón, se pierde este balance, van a predominar ciertas bacterias sobre otras bacterias en el colon. Y el equilibrio, el balance puede perderse. Y entonces, predominan bacterias que no son buenas o bacterias malas, en lugar de estar con las bacterias buenas. Entonces, digamos, este es un ejemplo de una enfermedad producida por bacterias que viven en nuestro intestino y que se vuelven bacterias malas. ¿Hay algo que la gente haga para que se rompa ese equilibrio? ¿Como qué? Como el uso de antibióticos en forma sistémica. Cuando alguien toma mucho antibiótico de alguno, que genera que mate algunas bacterias, no las otras, y entonces predomina por eso. Las bacterias son muy resistentes a antibióticos, las bacterias estas de Clostridium son muy resistentes a antibióticos. Entonces, digamos, yo doy un antibiótico y entonces se mueren las bacterias buenas y las bacterias malas o las bacterias que son resistentes empiezan a crecer en los espacios que dejan la muerte de las bacterias buenas, digamos. ¿El alimento que uno consume puede generar también esto? Sí, es raro, pero llega a suceder. Ahora, el que una persona lo empiece, ¿cómo detectar que una persona tiene esto? Porque como decía, mucho viene de la diarrea, pero cuando alguien tiene diarrea... Pueden ser miles de causas. Pueden ser miles de causas. ¿Qué hacerlo para que esto no crezca o para que la persona esté atenta? Esto, lo que tiene que estar atenta en las personas es que al consumir cualquier antibiótico, los pone en riesgo de que empiece esta enfermedad y empiece esta bacteria a proliferar y a producir enfermedad. Entonces, una de las alarmas, digamos, que debe de tener la gente es que si recibe un antibiótico por una faringitis o una migralitis o una... Sí, porque el impacto que casi no tenemos en esta ciudad, o sea... Entonces, el médico le da antibiótico o la gente, digamos, mucha gente se automedica un antibiótico y entonces al automedicarse un antibiótico se va a romper ese balance y se van a poner en riesgo de tener esta enfermedad. Este, esta enfermedad, entonces, debe de sospecharse o debe de buscarse cuando uno retiene diarrea y ha recibido antibióticos en forma anterior. O sea, digamos, si yo recibí antibióticos hace una semana y esta semana empiezo con diarrea, una de las sospechas es que el antibiótico mató a las bacterias buenas y empiezan a predominar este clostridium y este clostridium produce la enfermedad por la enfermedad. Que ya dijimos que además empieza a ser muy doloroso, empieza a crear hernias, empieza a crear más diarrea, debilita el cuerpo, ¿sí? Y va creando. Pero usted, ¿cuál es el tratamiento a seguir en esto? Porque además me decían que es un tratamiento largo, pesado y que muchas veces ni siquiera en México se puede conseguir varias. No, este, básicamente, primero antes de, digamos, de dar el tratamiento se tiene que hacer el diagnóstico. Claro. El diagnóstico es muy importante y el diagnóstico se hace detectando la toxina, que es la que produce el daño en las heces fecales. Si yo mando una prueba de un paciente que tiene esta enfermedad, que recibió antibióticos, que empezó con diarrea y yo mando una muestra al laboratorio, el laboratorio me va a decir, esta muestra tiene la toxina de la bacteria. Perfecto. Y entonces en esa forma se establece el diagnóstico y entonces yo ya puedo decir, ah, le tengo que dar tratamiento. La otra forma de establecer el diagnóstico es como vimos las fotos. Estas fotos son de un estudio que se llama rectosigmoidoscopía o colonoscopía, que son estudios que ven las imágenes a través de lentes de la mucosa del colon. Y una vez que ya lo detectó, ¿qué sigue? Ah, ok. Entonces viene el tratamiento. El tratamiento más importante en ese momento es quitar el antibiótico que ocasionó esta enfermedad, digamos, este crecimiento de las bacterias tan normal. Claro. Entonces primero hay que quitar el antibiótico y muchas veces se da cuenta uno de que los médicos o la gente recibe antibióticos en forma inapropiada. Claro. No todas las enfermedades de vía respiratoria van a necesitar antibióticos. O sea, hay antibióticos para bacterias, hay antivirales, antibióticos y otras causas. Y hay medicamentos nada más sintomáticos, que es la mayoría, que se va a autolimitar la enfermedad por un virus y nunca necesitan recibir antibióticos. Entonces muchas veces el antibiótico se automedica. Y también hay médicos aún que usan antibiótico en forma inapropiada. Entonces también como una forma educacional, cuando uno va con el médico y el médico dice, te voy a dar un antibiótico, la pregunta al médico es, oye, ¿estás seguro de que necesito el antibiótico? ¿No se me curará solo esto? O sea, entonces uno hace conciencia. Pero normalmente el doctor dirá, normalmente el doctor dirá, yo soy el doctor, no eres tú, yo soy el que sabe. Sí, exacto. Pero cuando menos. Estar consciente de él. Y hace conciencia a un médico. O por lo menos preguntarle, oiga, y esto no tengo que tomar algo para no destruir mi flora intestinal. Exactamente. Perfecto. Entonces eso ya hace conciencia en el médico, porque muchas veces los médicos, hay ya un antibiótico y ya vete a tu casa y ya no me des. O por lo menos en las personas también. O por lo menos tratarse de evitar el antibiótico con otra cosa. O el mismo paciente le dice al médico, oiga, y no me va a dar un antibiótico para curarme, que no ve que tengo una infección. Claro. Y entonces al médico le da flojera, digamos, explicarle y decir, mire, esto se le va a dar solo, ta, 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 y no necesito. Bueno, también los pacientes somos medio, queremos curarnos a los dos minutos. Exacto. Queremos salir de la consulta del doctor y decir, cuando llegue a la esquina ya estoy curado, no es cierto. También hay que darle chance, ya sea el antibiótico, el antiviral, la medicina o el tratamiento. O solito, o solito que se cure. Que se cure. Entonces el evitar el antibiótico es la forma más importante. Entonces el tratamiento es quitar el antibiótico y algunos de estos casos, una vez que se quite el antibiótico, vuelve a equilibrarse la flora de las bacterias que están en el intestino, se equilibren y ya deja de producirse diarrea. Ese es el primer paso. El segundo paso es dar un antibiótico que sea efectivo contra el clostridium. No todos los antibióticos, sino al contrario, los antibióticos, la mayoría de los antibióticos no van a ser activos. Entonces hay un grupo muy selecto de antibióticos que son activos contra esta bacteria y que matan a la bacteria y la bacteria deja de producir la toxina. Y entonces el equilibrio, se vuelve a equilibrar la flora y ya sigue una vida normal. Entonces el tratamiento puede ser un mismo antibiótico, pero no un antibiótico que desequilibre la flora, sino al contrario, un antibiótico que mate a la bacteria que está produciendo la enfermedad. Y ese es el tratamiento y hay diferentes tratamientos. El más común es un antibiótico que se llama guancomicina, que evidentemente tiene que ser muy supervisado por el médico y que no van a encontrar y que no pueden recibir en forma empírica porque a mi hermano o a mi tío le dieron este antibiótico. Ah, yo se lo voy a dar a la... o sea, este obviamente es un antibiótico de mucho cuidado y de hecho no la mayoría de los médicos lo pueden prescribir en forma correcta y generalmente es un trabajo de infectólogos, de especialistas en enfermedades infecciosas, los que adecuadamente tratan esta enfermedad. Bueno, una vez que se... ese es el tratamiento primario, digamos, de la enfermedad. Se da el tratamiento y entonces el tratamiento pues vuelve a equilibrarlo y a curar al enfermo y se quita el... la enfermedad, digamos, lo único es que generalmente una vez que se diagnostica tienen que recibir hasta dos semanas de tratamiento. Y si el tratamiento es costoso desde el punto de vista. Ese tratamiento se puede conseguir en México y se da en México en forma habitual. Hay otras medicamentos que... Algo me platicamos también de... ...que no se consiguen en México. Ya algo me habían comentado de un estudio que hace... más que un estudio, un tratamiento usted que hace diferente también y que hay otras maneras de hacerlo. Bueno, entonces este tratamiento es un tratamiento con una pastilla que se da cada 12 horas, pero que no existe en la mayoría de los países subdesarrollados o países en vías de desarrollo. En México no se consigue el tratamiento y se consigue solo en Estados Unidos, pero sí es mucho, muy costoso. Digamos, una cajita cuesta 3 mil dólares la cajita y tiene 20 pastillas o algo así. Entonces, lo que decimos en cálculo, ya salía como en 200 dólares la pastilla o una cosa así. Muy caro. O sea, extraordinariamente costoso y además conseguir traerlo a México es muy costoso. Entonces, no es un antibiótico que usemos habitualmente y solo en ciertas circunstancias. Se puede ordenar o se puede pedir Estados Unidos cuando hay complicaciones ya graves de la enfermedad. Las complicaciones graves de la enfermedad pueden ser mortales. O sea, hay una cierta mortalidad. O sea, hasta el 20% de las gentes que tienen esta enfermedad pueden llegar a tener complicaciones y morirse por la enfermedad. La otra causa es que recaen. O sea, que es una enfermedad que se cura parcialmente, pero hasta en un 20 o 30% tiende a tener recaídas. Entonces, eso cada recaída se vuelve mucho más difícil de tratar. Entonces, es un gran grado.